Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteí de Sabriel. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Teremiño. El fútbol es, como siempre, protagonista. Este sábado hay tres de los cuatro partidos de la jornada orensana en la tercera división. No existe la jornada de reflexión en la tercera. Sábado no definitivo, pero sí clave en una liga que tiene tres bazas orensanas para pelear por una plaza en la promoción de arcenso. El que más complicado lo tiene es el Ourense Club de Fútbol. Los pontinos han llegado casi sin querer a una pelea para la que no contaban. Mañana, ante el Celtic y en Ocouto, tienen la oportunidad de meterse de lleno, aunque sus opciones pasan casi por un pleno de victorias de aquí al final de liga. Más sencillo lo tienen sus vecinos de la Unión Deportiva Ourense. El problema de los rojillos es otro. Se han olvidado de ganar y su dinámica es la peor de todos los candidatos. En el campo del Boiro están obligados a refrescarse la memoria si quieren seguir el Niza. Por abajo, la pelea es igual de apasionante. El alenteiro recibe a Laros en Espiñedo. Los verdes están fuera de descenso, pero se miden a uno de los equipos más complicados de la liga. Para el domingo solo queda el partido del barco. Los de Valdehorra reciben al Porriño, rival teóricamente asequible en Calabagueros, para que el barco intente acercarse todavía más a la cuarta plaza, la de promoción de ascenso a la segunda división B. Bajamos de categoría, nos vamos a la preferente autonómica. Ahí nuestro interés, sobre todo, se centra en evitar el descenso. Bande y Belle. El Antela es el único de los cuatro representantes orensanos sin nada en juego. Los de Moisés Pereiro ya están descendidos, pero este domingo tienen la oportunidad de echar una mano a Bande y Belle. Para ello, tienen que ser capaces de puntuar ante el amanecer. Los vecinos del Bande encadenan tres victorias seguidas. Esta jornada puede enseñar el primer objetivo de la campaña, eludir el descenso directo. Ganar en Vigo a la alerta Navia es clave. Completa la jornada por abajo el Belle-Cambados. Rival muy complicado para un equipo orensano, cada vez con menos margen de maniobra. Ahora, los de David Ribos tienen que sumar de tres en tres para salir de la zona de arrastres. Por arriba, tampoco puede fallar el Barbadás. Esto obligado a ganar en el campo de la cultural de Areas. Hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Y nosotros, todo lo que genere el deporte orensano, se lo contamos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Alteites Abril.